Hola, ¿qué tal amigas y amigos? Sí tenemos aquí la información. Oiga, pues Carlos Dorez de Mola, el bienamado de los chayoteros, hombre de palabras fuertes para la Cuarta Transformación, ¿qué cree? Pues el doctor Jalife lo acaba de destapar como un milloneta, pero un millonario de esos machuchones. Una residencia en Miami Beach, en la zona exclusiva del downtown de Miami, con valor multimillonario y que la habría comprado a través de una empresa fantasma creada, exprofeso, en Islas Vírgenes Británicas, de acuerdo al doctor Alfredo Jalife. El destape de Loretito, como le dice el propio Jalife, pues no es sorprendente, pero es noticia. A ver, a ver, a ver, tanto que se dicen los pobrecitos él y el payaso de la peluca verde allá en Latinos, y resulta que el señor es multimillonario, que es socio de Gennaro García Luna. Bueno, bueno, tampoco era desconocido, recordemos el caso Floraz Cacés. Entonces, ¿de dónde? ¿Quién pompó? Departamentote de lujo. Por cierto, Alfredo Jalife Ram, quien ha sido siempre una persona centrada y que ha impulsado lo que es la Cuarta Transformación, no habla si no tiene pruebas, ¿eh? Y lo está arrobando, es decir, le manda la información, ¿a quién cree? A Santiago Nieto Castillo, como diciendo, aquí lo tienes en charola de plata, porque este es un nefasto cayotero que ha vivido del prianato durante tantas décadas. Para abordar el tema, mire a quién tengo conmigo, al pequeño gigante del YouTube, porque ya me habían dicho, ya te peleaste al vino con Iber Alejandro, con el pequeño gigante, ¿dónde está? Aquí está, en vivo y en directo, el pequeño gigante del YouTube, Iber Alejandro. Oye, Iber, ¿qué te parece el horretito multimilloneta? ¿Será? Buenas tardes, mi estimado. Buenos días, buenas tardes. Bien, de cómo nos vean. Muchísimas gracias y es un placer estar aquí otra vez compartiendo espacio con usted. Y, pues bueno, interesante, pero antes de comenzar, me gustaría que, si les está gustando el video, que le den manita arriba para que lleguemos a más personas. Compartan este video y suscríbanse a ambos canales, Iber Alejandro y ACM Canal 54. Interesante, sí, a mí sí me sorprende, la verdad, y le voy a decir mis motivos, mi estimado Don Albino. Es el hecho de que, por ejemplo, no sé si supo usted, y lo dimos a conocer, por ejemplo, en el canal de Iber Alejandro, cómo Latinus, este portal en donde labora actualmente este chayotero, sacó una investigación que tituló La Casa de Bartlett de AMLO. O sea, ¿es de Bartlett o es de AMLO? Primero que nada, explícate. ¿Cómo sí pudo investigar y dar con La Casa de Bartlett de AMLO y no pudo dar con su lucoso departamento, que no es de Bartlett, pero sí es de Loret de Mola? Entonces podríamos hacer nosotros un título, una nota, una columna diciendo La Casa de Genaro García Luna de Loret de Mola. Entonces, vemos en esta instancia, en primera instancia, cómo le pagaron con mucho, muchísimo dinero. Los montajes salían caros, salían muy caros y ya los vimos. ¿Pero por qué otra razón le podría regalar un departamentillo? Vean la serie del Chapo muy recomendada, los libros de Anabel Hernández, donde se explica todo a detalle lo que ocurre con Genaro García Luna. Y les voy a decir algo, para nada es un secreto el hecho de que Genaro García Luna tiene preferencias, pues, homosexuales y no nos importa. Lo interesante aquí es, en este caso, es que le regaló un departamento a Loret de Mola. Entonces, ahí como que algo no me huele nada bien, para empezar. Y, pues, bueno, metidos en el narcotráfico, un pseudo periodista como Loret de Mola. Y exactamente, mi estimado don Albino, aquí tenemos en pantalla las imágenes de semejante edificio en donde habita Loret de Mola, en una zona exclusiva en Miami, Florida. Ahí cerca, muy cerca de la playa, en un lugar muy exclusivo, en un departamento que, como dijera el presidente, no lo tiene ni Obama, pero Loret de Mola sí lo tiene. Entonces, deja mucho que desear. Entonces, decimos, pues, que es un hipócrita con toda la extensión de la palabra. Ahora, juzga a Bartlett, pero a él se le descubrieron este departamento. Y lo peor de todo es que hay pruebas. Y exactamente, mi estimado don Albino, aquí vamos a ver en pantalla, cómo Alfredo Jalife, el doctor Alfredo Jalife, exactamente lo que decía usted precisamente, está diciéndole a Santiago Nieto, aquí están las pruebas. Investígalo, aquí está todo el dato. No estoy hablando al tanteo, yo sé de lo que estoy hablando. Y eso es interesante, porque también, si esto fuera mentira, caería en un desprestigio el doctor Jalife. Y el doctor Jalife, a su edad, creo que no puede estar jugando con este tipo de situaciones. ¿Cómo ve el panorama desde ahí, mi estimado don Albino? No, me parece sumamente interesante, porque ahí está la dirección, la avenida, es el centro de Miami Beach. No estamos hablando de cualquier lugar, estamos hablando de un lugar de los más exclusivos. Bueno, dudo que Donald Trump tenga un edificio en ese sector. De ese vuelo estamos hablando. Y que lo haya comprado, ahora sí que voy a hacer un punto de referencia, como Angélica Rivera, la gaviota, con el sudor de su frente, pues a mí se me hace algo extraordinario. El lugar es de lo más exclusivo que pueda encontrar. Mire usted, ahí está, se encuentra en Breitle Avenue, United 4302, Miami, Florida. ¿De dónde provino el dinero de la putrefacta AGEA, donde laboró su megacorrupta esposa, Ruth Perenice? Y a ver, aquí está todo el rollo. Habrá sido por el montaje del socio Genaro García Luna, del cártel de Sinaloa, que ahí está robado el SAT México, y Santiago Nieto, de la Unidad de Inteligencia Financiera. ¿Cómo lo veo? Como una oportunidad extraordinaria de ya callar a tanta hipócrita, investido de salvadores de este país. ¿Por qué? Porque Loretito, igual que Brozo, el payaso baboso, con, digo, no le estoy faltando el respeto, ahora sí con todo respeto a los nopales, ¿cómo, digo, la investigación contra Barlet, las casas de Barlet, las casas del presidente, pero que era de Barlet, resultó que era un amigo de Manuel Barlet. O sea, es como si un amigo tuyo tiene una residencia y la vende y te culpan a ti. Como que es muy fácil mentir. Y mentir... Suena ridículo, suena ridículo. Es ridículo, pero aparte, es que fue la casa de transición. O sea, otro montaje. Por eso le dicen los montajes. Ahora, ¿quién pongo ese departamento? ¿Novio de don Genaro? ¿O qué? Amiguis. Socios, obviamente. Aparte, en Islas Vírgenes Británicas está la empresa. Es un paraíso fiscal. Ahí no le detectan nada. Ahí es donde guardan su dinero, no solo este Genaro García Luna, ahí guarda su dinero Calderón, ahí guarda su dinero Vicente Fox, aunque aquí andan que apenas tienen para comer. Ya hasta se estaba haciendo una cooperación, una colecta para mandarle unas tortas. Aquí se dan golpes de pecho, pero allá, vea dónde anda Peña Nieto, Enrique Peña Nieto. Creo que tiene residencia en Nueva York, pero viaja a España. Dicen que hace visitas constantes por el rumbo de donde está detenido Mallorca, creo se llama, donde está Emilio Lozoya Ospin. ¿Por qué hago estas referencias? Porque están ligados a los mismos lugares donde se guardaron miles de millones de dólares saqueados del país, empobreciendo a México. Que ahora salen a hacer sus caravanas en vehículos. Pues antes protestábamos los de a pie. Antes salía la gente, pues ahora sí con toda la expectación, y valga la expectación, sin ofender a nadie, los jodidos, a reclamar que ya subió el agua, que no tenemos agua, que no alcanzamos para comer. Ahora salen los machuchones de las trocas del lujo. ¡Fuera AMLO! ¡Somos del Frena! ¡Somos Soriana! ¡Somos Lala! ¡Es un gran avance! ¡Esto es un avance extraordinario! Digo, lo han magnificado porque obvio, arranca el proceso electoral 2021, de eso hablamos después. Pero Loretito, ¿quién compró ese departamento? ¡Loretito! ¿Quién te compró ese departamento del lujo? Ahí tiene a Alfredo Jalite que le destapa ese millonario departamento a Carlos Loret y lo acusa de lavado de dinero. Santiago Nieto, en acción, le dicen el ángel justiciero, yo le llamo el cuarto, va de la cuarta transformación. Yo creo que no se va a quedar con las ganas, Santiago Nieto, el doctor, de llegarle a Loretito por hablador, boca floja, mentiroso, y montajes, SADCB, Loretito. No sé si también le pueda caer por ahí el chahuizle porque la investigación va a ser muy amplia en Nueva York con Genaro García Luna. No solo debe ser Loretito, creo que por ahí hay unas bajo la manga, hay otros involucrados. Entonces, veo un panorama muy amplio de corrupción, querido amigo Iber Alejandro, amigas y amigos, donde se destapa uno de los que se considera paladines justicieros contra la 4T. No, pues así cualquiera se hace ante 4T, pues pónganlo ahí en un departamento lujo. ¿Cuánto costará la renta ahí? ¿Cuánto el mantenimiento de un departamento en el downtown, en el centro de Miami Beach? No, pues entonces sí, ahí se lo dejo a su imaginación. ¿Tú qué opinas, Iber Alejandro? Una casi... Don Albino, para el abrir, yo diría que por eso están tan enojados con el presidente de la República, aquí no hay departamentos, ni casas, ni mansiones de lujo que puedan adquirir a base de un esfuerzo nulo, ¿no? Como es el caso de los sexenios anteriores. El presidente lo recalcó y lo vuelve a decir, ningún periodista en estos momentos está recibiendo chayote o dádivas del gobierno federal. Es una realidad. Pero, claro, que los chayoteros siguen siendo chayoteros porque están recibiendo dádivas de quién? Del sector empresarial. Que ese, obviamente, tal vez es tema para después. Yo concluyo, mi estimado Don Albino, Jalife, más que destapar, destapó dos cosas interesantes y dos asuntos muy, muy interesantes que hay que ver. Primero que nada, el romance evidente de Genaro García Luna con Loret de Mola porque es más que obvio, ¿no? No tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas. Y también, donde sí hay pruebas es el departamento de Loret de Mola, el férreo opositor del presidente Andrés Manuel que chilla y que se ve muy acabado y se está muy jodido. No tiene ni para comer, mírenle la cara. Tiene la cara así porque tal vez ya no ha de tener para pagar las cosas caras en su departamento, ¿no? Entonces, por eso ladran y ladran. Entonces, que sigan ladrando porque en la 4T no va a haber privilegios para nadie, menos para un Loret de Mola. Bueno, en conclusión, mi querido Iber Alejandro, agradeciendo desde antemano el compartir micrófonos, cámaras y micrófonos, yo concluyo con esto. Loret de Mola se lanzó contra Manuel Barrio. En realidad, quería detener lo que es imposible hacer, quitarle a esas empresas protectoras de los empresarios el billetote que estaban sacando de la Comisión Federal de Electricidad y el encargado fue Barrio. Así es que, pues ahí lo tiene destapado el millonario negocio, el, bueno, la empresa en Islas Vírgenes Británicas y el departamento suntuoso allá en Miami. Amigo, un placer estar contigo. Muchísimas gracias. Nos vemos hasta la próxima. Hasta la próxima.